20 minutos del segundo tiempo, 20 de la segunda etapa como que empieza a sepultar las aspiraciones del agua Frentazo terrible, furioso de Oliveira para Matilde Herrera 21 minutos, descuenta, Juan Manuel Oliveira el chorulo para los azules Medido centro, queda corto el defensor, queda bien carrido Es cabellazo impecable Hernández del centro, cabezazo con él Como que Herrera trata de atrapar la pelota, como que la quiere, como que puede, como que amaneciera, como que quisiera Lo cierto es que se le escabulle y lo mira a Hernández y dice eso es tuyo, lo dice Oliveira